¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad vamos a hacer un punto tipo hindú similar en algún punto al entorchado que hicimos en alguna oportunidad. Vamos a trabajar con un hilo redondo de 2 milímetros. Vamos a ver el paso a paso. Una vez que tenemos el hilo de 2 milímetros preparado, lo vamos a tomar con una pinza de fuerza, que trae bien fuerte, para así poder engancharlo sobre un firme que tengan, cualquiera sea, y poder estirar firmemente. Una vez que esté bien tenso, bien estirado, comenzamos a torcer siempre hacia el mismo sentido, manteniendo permanentemente la tensión de los hilos. Vamos a ir cada tanto recoyendo, al menos tratándose de un hilo de 2 milímetros de diámetro, la dureza que empieza a tener es importante. Bueno, fíjense, primero a tener en cuenta, mientras más recocido, mejor, el hilo de 2 milímetros y más reposido puedan hacer, más cerrado va a quedar el punto. Y después, es importante esto que acabo de hacer, invertir las puntas para seguir entorchando para el mismo lado. Esto nos va a asegurar que cierre de la misma manera, de un lado, del otro y en el medio. Bien, terminamos de torsar los hilos de 2 milímetros, conseguimos un entorchado de 4 milímetros. Acuérdense que todo el torsado que hicimos, lo hicimos girando hacia la derecha, ya está recocido. ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a doblar por la mitad, también sosteniéndolo desde un punto bien firme, para comenzar a entorcharlo hacia la izquierda, sentido contrario al de un inicio. Vamos a trabajarlo. Bueno, antes habíamos entorchado hacia la derecha, ahora vamos a cambiar completamente el sentido. Vamos a marcar el punto y vamos a hacer las primeras vueltas bien marcadas hacia la izquierda. Por supuesto con esto, al ser tan grueso, lo que buscamos es que el punto ya se marque y nos quede un trabajo ligeramente más liviano a continuación. Un detalle muy importante para esto, porque si ustedes quisieran, aquí ya tienen un punto para adornar algún trabajo. Pero, si yo no hubiera logrado el entorchado inicial bien, bien cerrado, este punto que se repite no estaría con esta prurigidad. Bueno, hasta acá está la primer parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ahora vamos a recocer nuevamente un buen recocido, un recocido bien fuerte, para empezar a doblar la parte de mayor fuerza. Ya estando bien recocido, como pueden ver, el tono rosa indicativo, volvemos a engancharnos bien tirante, bien tirante, seguimos torsando hacia la izquierda. Mantengan bien la tensión. Fíjense cómo se van ordenando de otra manera, se empieza a repetir un patrón. En algún momento se van a dar cuenta que se empieza a formar un dibujo sobre la torsión de los hilos. Ven cómo queda completamente ordenado. Ahora vamos a volver a recocerlo, y vamos a hacer que estas puntas que se marcaron, queden completamente alineadas una con una. Si ven, ya está bastante bien, se formó esta suerte de triángulo. Ahora lo voy a cortar para que lo vean. Bueno, ahí se puede observar bien tres planos, uno, dos y tres. Esa es la suerte de triángulo que forma. Para conseguir una buena torsión, un buen resultado de este trabajo, es importante que no suelden nada hasta este punto. Nada de nada. Necesitamos la mecanización completa de los hilos, sin ninguna traba en el camino que justamente podría ser un punto de soldadura. Bueno, lo que hacemos a continuación es poner justamente esta, una parte del triángulo, elegir un ángulo, que apunte directamente hacia abajo, en línea recta, dejando uno de los planos por arriba de la convera, de la línea de la convera. Lo vamos a hacer con convera, pero tranquilamente podría hacerse en una laminadora, si tuvieran el paso donde quepa esto de una manera ideal. Vamos a usar una válvula, porque si golpeo con el martillo es muy posible que lastime la convera. También sirve poder acomodarlo un poquito, no hay ningún problema. Vean cómo se va formando un cruce, un dibujo, un patrón dentro del trabajo que estamos haciendo. Esto sería la parte de arriba y por el otro lado otro dibujo ordenado por la parte de abajo. Bueno, ya blanqueado, se puede ver mucho mejor el dibujo. Vamos a enderezarlo sobre el taz suavecito con el martillo, para cortar la medida, doblar y soldar. Si van a soldar punta con punta, el corte debe ser en diagonal, para que no se rompa el punto del trabajo. ¡Suscríbete al canal! Para tener en cuenta, al momento del mandrilado, tienen que hacerlo de una masa de nylon, teflón, prensados o de madera, para no dañar el material. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que quede con un tono más envejecido aún, le vamos a pasar un satinador en vez de pulido. Bueno amigos, espero que les haya gustado, que les sirva, lo puedan poner en práctica. Déjenmelo en los comentarios, cualquier cosita. Y si quieren, por más videos e información, también me pueden seguir por Instagram, donde permanentemente estoy subiendo contenido. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.